¿Qué nos pasa corazón? Que estamos cada vez peor ¿Qué nos pasa? ¿Qué será? Que peleamos cada día más Hay veces que pienso Que sería mejor terminar Que la vida que llevamos juntos No tiene caso continuar Pero al mirar tus ojos No puedo evitar pensar ¿Qué sería si no estás cerca de mí? Cerca de mí ¿Qué sería de mí si tú no estás? Tú, me harías mucha falta Tú, te prometo amor No pelear más Tú, moriría si no estás Somos Todo tiene solución, sé que podemos estar mejor No nos desmoralicemos, vida insultándonos y ofendiéndonos Es difícil aceptar, aunque sabemos que estamos mal Pero por mi parte te prometo cambiar, cambiar ¿Qué sería de mí si tú no estás? Me harías mucha falta Te prometo amor, no pelear más Moriría nena si no estás ¿Qué sería de mí si tú no estás? Me harías mucha falta Te prometo amor, no pelear más Moriría si no estás Moriría si no estás Perdón por amarte de más Por sonreír, por no llorar Si te miento, si te engaño Cuando digo no te extraño Si no fui hoy, mañana sí Si te extrañé, no te mentí Mi cabeza da mil vueltas Mi locura es por ti Perdón si no puedo callar El sentimiento, el sentimiento El sentimiento es algo más Más que este simple beso Una caricia, una amistad Si hay pasión, hay calor Si hay dolor, desilusión Y es que con tu simple aliento Provocas la excitación Perdón por amarte de más Por sonreír, por no llorar Por sonreír, por no llorar No puedo más si no estás tú Si no fui hoy, mañana sí Si te extrañé, no te mentí Mañana será un día mejor Oh no 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 puedo más si no estás tú Oh no no Oh no no Mañana será un día mejor ¡Gracias! Impresionado del amor Acorralado por el alcohol Hoy me despido de todos mis amigos Me despido de ti, mi amor Sin ti la vida no tiene sentido Pero contigo es peor Y aunque me digas que me amas No puedo creerte, no, no, ya no Solo me llevo tu foto en mi pecho Pa' acordarme de ti, mi amor ¿Cuántas veces he intentado? ¿Cuántas veces he querido? ¿Cuántas veces he pedido que me quieras tú, mi amor? Pero siempre lastimas, te humillas, te desgaste a mi pobre corazón Enamorado de ti, mi amor Enamorado me voy No quiero odiarte en esta vida No quiero odiarte Por eso me voy ¿Cuántas veces he intentado? ¿Cuántas veces he querido? ¿Cuántas veces he pedido? ¿Cuántas veces he pedido que me quieras tú, mi amor? Pero siempre lastimas, te humillas, te desgaste a mi pobre corazón ¿Cuántas veces he intentado? ¿Cuántas veces he querido? ¿Cuántas veces he pedido que me quieras tú, mi amor? Pero siempre lastimas, te humillas, te desgaste a mi pobre corazón ¿Cuántas veces he pedido que me quieras tú, mi amor? Pero siempre lastimas, te humillas, te desgaste a mi pobre corazón Sacan la cerveza ya, invítame un trago por favor, que quiero olvidar Las penas que traigo yo, la chica que quería Con otro güey se largó, la quiero olvidar Invítame un trago por favor Ven, te invito a tomar Un trago de pulque y un mezcal Y para olvidar Un toque de mota y ya estás Los buenos amigos Estamos siempre hasta el final Ven, ven, te invito a un trago Vamos a ponernos mal Solo una y nos vamos A otro lado pa' olvidar Saca otra cerveza ya Estoy muy borracho y quiero más La quiero olvidar La quiero olvidar Clavada en mi mente siempre está ¿Qué puedo decirte yo? No soy bueno para concejar Está mi amistad Es lo que te puedo yo brindar Los buenos amigos Los buenos amigos Estamos siempre hasta el final Ven, te invito a un trago Otro trago y otro más La última y nos vamos A otro lado pa' olvidar Ven, te invito a un trago Otro trago y otro más La última y nos vamos A otro lado pa' olvidar Siete, olé, 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 olé Siete, siete Olé, 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 olé Siete, siete Me dan ganas de ladrar Cuando empiezo a recordar No hubo tiempo del adiós Con el viento se marchó Caras tristes bajo el sol Huecos en el corazón Los consejos de verdad Busca la felicidad Que te guíe hasta el final Fuiste hasta la eternidad Apartarnos un lugar Honor a lo que viví Los momentos junto a ti Nunca los podré olvidar Honor a lo que viví Los momentos junto a ti Nunca los voy a olvidar Por las noches sonarán Las notas de un carnaval Porque tú siempre estarás Bailando en la oscuridad Como siempre hasta el final Más que un hombre en mi carnal Un camino siempre a la verdad Cuando una amistad Cuando una amistad es sincera Un buen día en que te llega Brilla fuerte ahí se queda Cuando una amistad es sincera Un buen día en que te llega Brilla fuerte ahí se queda Brilla fuerte ahí se queda Brilla fuerte ahí se queda Solo en la oscuridad latiendo mis heridas No pude reaccionar cuando el cuchillo se hundía Cada parte de tu cuerpo quería matarme Pero me dejaste con vida Y ahora muy sola te vas a quedar Tú llevas el diablo en el cuerpo Pero fuiste muy buena para apuntarte Y solo esperaste el momento En que viste mi espalda para atacarme Yo estoy despierto, puedo mirar el sol Y tu recuerdo se volverá canción Tiempos violentos tatuados con la cor Se irán al viento cargados con tu voz Con tu voz Si se rompe la rama de la vida Y con patas para arriba te vienes a dar Solo queda ponerse a la deriva Y ni modo mi hermano volverá a preparar Yo estoy despierto, puedo mirar el sol Y tu recuerdo se volverá canción Tiempos violentos tatuados con alcohol Se irán al viento cargados con tu voz Con tu voz Con tu voz Con tu voz Más, dame más y más Quiero rogando ya de mi amor Como no recordar aquellas noches locas con tu amor Con tu amor Y vamos a bailar al salón sin turgente rock and roll Rock and roll Y no perdí el momento de mirarte reír Y al sacudir tu cuerpo solo te quiero pedir Más, dame más y más Quiero rogando ya de mi amor Más, solo quiero rogando ya Dame más y más Rock and roll Uno, dos y tres y cuatro al ritmo de los ramones Sacudiendote las manos Y también tus emociones Porque yo Quiero más rogando ya de mi amor Quiero darte más y más y más de esto Más y más de lo que tengo Con las manos, con el cuerpo Hacia afuera y hacia adentro Porque yo Quiero más rock and roll Más Dame más y más Quiero rogando ya de mi amor Más Dame más Quiero más Más rogando ya de mi amor 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 Hoy es bien de social Y salgo a buscar A alguien de la banda Con quien pueda contorrear Y solo hay un lugar Donde puedo encontrar A todos a reunidos Para empezar a tomar Ese es el ser de par Y este es nuestro lugar Y nadie nos lo quitará La banda bien prendida Se la quiere seguir Seguir tragando mierda Más mierda hasta morir Y nadie se arrugó Todos siguen aquí Borrachos y alocados Hasta el fin Porque es el ser de par Y este es nuestro lugar Y nadie nos lo quitará Y nadie nos lo quitará Y nadie nos lo quitará Toda la vida Toda la vida Siempre he sido igual Nunca he cambiado Mi forma de pensar Triste camino sin saber ¿A dónde va mi vida? ¿A dónde llegaré? ¿Dónde llegaré? Solo y perdido en la oscuridad De mi fracaso Nadie me sacará Escondido en la oscuridad Para mí Para mí ya no sale el sol Sin darme cuenta Sin darme cuenta Sin darme cuenta El tiempo pasó Todo ha cambiado A mi alrededor Sigo sentado Estoy esperando Esperando mi camión Ahora es tiempo de cambiar Ahora es tiempo de cambiar No puedo seguir siendo siempre igual Siempre igual Siempre igual En la oscuridad En mi habitación Ya no entra el sol No puedo seguir 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 Escúchame lo que voy a decir Nena Nena, yo quiero ser parte de ti Mírame bien Más no puedo mentir Pues la realidad Es parte de mi corazón Por eso yo te pido una oportunidad Prometo estar contigo hasta el final Y al despertar Yo quiero salir Yo quiero salir Yo quiero salir No aguanto más estar lejos de ti Y cuando tú no estás El mundo El mundo se derrumbar El mundo se derrumban Y lágrimas inundan Es inmensa soledad Y después mi nena De decir que la verdad Solo me queda esperar Solo me queda esperar Solo me queda esperar Y después mi nena Y después mi nena Y después mi nena No me importa No me importa No me importa nada más No me importa lo que digas Que no pienso cambiar Al fin que al parecer No te pienso apoyar Y nunca más volveré A buscarte Ni pienses que quiero volverte a ver Y nunca, nunca Quise involucrarme Chiquilla Solo te quería escoger Chiquilla 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 Y nunca más volveré a buscarte Ni pienses que quiero volverte a ver Y nunca, nunca quise involucrarme Chiquilla solo te quería coger Chiquilla solo te quería coger Chiquilla solo te quería coger